Para subir a YouTube también, ahí está. Hola, 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 hola. Todavía no se conecta ningún amigo. Estamos esperando un poquito que aparezcan las conexiones. Ahí hay otro. Ya tenemos al primero. Vamos a compartir esto en Face. Y nos vamos con la música. Hola, 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 ¿cómo están? Nos vamos con la música al tiro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no bajemos este nivel que llevamos Que vamos cada vez en alza Tenemos que mantenerlo arriba Y seguir subiendo, siempre nivelando hacia arriba Así que por favor amigos Compartan para que seamos mucho más Agustín Reyes, saludos amigos A Peña Flor Hoy día le despachamos su disco El premio de la rifa anterior a Agustín Así que ahí le va a llegar a la casita ¿Algo que decir Lucas? ¿Quieres invitar a la gente usted mismo? Con su palabra Les agradecería bastante si se suscriben al canal Está recién empezando Así que tengo poquitos videos Pero vamos a ir mejorando ¿Qué es de? Gameplays O sea jugando con dibujos encima Obviamente voy a ir mejorando La idea es que después me aparezca yo Hacer vlog, cosas así Ya lo saben, los más jóvenes Sobre todo van a cachar harto los que tienen hijos Lolo como yo, van a cachar más de lo que se trata Así que suscríbanse por favor Luxrey1.x3 En Youtube Gracias Lucas Y nos vamos con la primera canción Al tiro a la música My wish came true Es una, obviamente ya dijimos que lo vamos a tocar de disco single Es una canción que traducida Dice, mi deseo se hizo realidad Grabada por Elvis el 6 de septiembre del año 57 En los estudios de Radio Recorder Y para que ustedes tengan una idea Porque cada canción tenía una cantidad de tomas que se hacían Para poder dejar la definitiva que era la toma máster La toma máster de esta canción es la número 28 O sea, el rey la cantó por lo menos 28 O sea, el rey la cantó por lo menos 28 veces antes de llegar a la toma definitiva Para que se hagan una idea no Algunas tienen mucho más Y algunas salieron a la primera también Pues hay casos como ese Se intentó hacer una segunda y una tercera versión Porque a Elvis no le convenció mucho como quedó Pero finalmente no resultaron Y no existen No están grabadas Así que esta es la toma máster Es la cara B Esta canción aparece como cara B De este single Que mañana vamos a tocar la cara A A Big Con A Love Pero la vamos a tocar mañana Y vamos a explicar por qué Elvis está de militar ahí En esas fotos Un poco lo que dice Lo que dice la letra es Mi deseo se hizo realidad Cuando te conocí Había buscado y buscado toda la vida Y cuando hablas de mi corazón Cuando hablas a mi corazón Sé sincero Porque si juegas con mi corazón Eso trae lágrimas O sea, un poco de Obviamente no mentir dentro de una relación Que sea sincera Porque si no, obviamente Va a haber una gran decepción Y eso conlleva lágrimas Hijo de tigre Sale pintado y se limita Bueno Nos vamos a la música Esta canción como les dije Se grabó el 6 de septiembre Del 59 Pero se publicó Un par de años después Cuando Elvis ya estaba en el ejército Por eso lo vamos a contar mañana Nos vamos con la primera canción My wish came true My wish came true My wish came true When I met you When I met you I searched and searched My wish came true My heart My wish came true My wish came true My wish came true Don't say you can't do it, embrace my heart, embrace my heart. When you speak of love, please, please, sing, forever you play, will I be charming to you. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y siempre estaba presente ya tanto en sus shows, en vivo, como también en las sesiones de grabación. Así que esta canción se la dedicamos a la madre de Talcahuano. ¡Suscríbete al canal! Amigos sultanes y del rancho San Marquín. ¿Cierto Fer Fer? Oye, tremendo escuchar al rey en estas versiones gospel. Son, pero para escucharlo en silencio, tranquilito, disfrutar la voz. ¿Qué estáis comiendo? ¿Qué nos dais? Se está comiendo todo el helado, pero quién lo puede culpar si el helado todo lo resuelve. Nuestros amigos de Mi Dolce y Gelato, que siempre nos están aquí colaborando y nos están dejando noveladitos ricos para que nosotros degustemos. ¿Ese de qué es? ¿Ese de qué es lo que es? Snickers. ¡De Snickers! ¡Uy, qué maravilla! Este ya no queda nada porque era de jengibre con frambuesa y limón y no sé qué más. Pero los mejores helados artesanales, arroba, mi dolce y gelato, mi dolce y gelato. En Instagram, búsquenlo porque de verdad que son ricos, despacho a domicilio, encargan unos waffles, lo calientan un par de segundos al microondas, un copón de helado arriba y uff, a disfrutar. No hay nada más maravilloso. Así que amigos, ya lo saben. Y nos vamos al siguiente tema. Pero acuérdense que tienen que compartir nuestro programa. Compártanlo por favor en sus redes sociales. Ayúdenos con eso amigos, para que lleguemos a más gente cada día. Suscríbanse también a nuestro canal, Club de Amigos de Elvis, My Happiness en YouTube. Y al canal de Lucas, para que le demos una mano. Que es Luxrey1.x3. Ahí lo está dejando mientras yo le pongo... También está disponible en el chat, por cierto. Ah, sí, lo dejó notado. Ahí en el chat está, para que tenga duda, lo busca ahí en la conversación, va a aparecer bien escrito. Lo puede dejar fijado. Lo dejamos, a ver. Fijar, y ahí. Y ahí lo dejamos fijo. Bien, pues viste que yo no me manejo, para eso necesito ayuda. Ya amigos, nos vamos a la siguiente canción. Oh, este es un single, un single de lujo. Este es la cara A, Suspitch is Mine. Pero nosotros que ya escuchamos esa canción, vamos a pasar a la cara B. Que se llama You'll Think of Me. You'll Think of Me. Que quiere decir, pensarás en mí. Grabada el 14 de enero del año 1969. En los estudios... ¿Alguien sabe? Bueno, no van a saber porque es alguien de fase de audio, pero... American Sound. Esos estudios hemos hablado mucho de ellos. Elvis elaboró en el año 69. Tremendas canciones salieron de esa sesión de grabación. Y esta canción fue escrita por Mort Schumann. Es una balada bastante armoniosa. Media lenta, pero muy buena. Y Mort Schumann es el compositor nada más ni nada menos que The Little Sister. Y de María es el nombre. De hermanita. Y de María es el nombre. María is the name. Ya les conté que es la cara B de Suspicious Mind. Y se publicó en septiembre del mismo año, el año 69. Dentro de la letra... Porque acuérdense que no vamos a hablar mucho de los álbumes porque son discos singles. Te lo voy a mostrar. Dentro de la letra lo que dice esta canción, que la traducción es Pensarás en mí, dice... Lo siento, pero debo dejarte. Algo en lo profundo de mi alma me llama. Y en tu cama fría pensarás en mí. Me verás venir. Me verás yendo. No me preguntes por qué. Soy el tipo que necesita de ser libre. Eso es un poco lo que dice esta canción. Muy bonita. No sé si ustedes la hayan escuchado, pero... Pongan atención ahora a esta linda balada del Rey. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció? así como dice mi querido amigo Guillermo nosotros estuvimos con los amigos de los Memphis Boys eso fue en Graceland frente a Graceland donde está el bulevar, ¿cierto Guillermo? estuvimos con ellos me acuerdo, yo no me tomé una foto con ellos de menso, ¿cierto? a ti te tomé una foto Guillermo le di la mano a Jim Crichman, al batero de los Memphis Boys y no me tomé una foto no sé, me huevoné como se dice en buen chileno pero ya pasó a lo mejor tendremos la oportunidad en otro momento nos vamos a la siguiente canción pero antes de eso, recuerden compartir súper importante, compartan para que lleguemos a más gente totalmente en vivo voy a saludar a mi amigo Omar de arroba espacio análogo no sé si se ve bien por el brillo que tenemos, pero espacio análogo son los proveedores de los discos que tengo yo no solamente del Rey por supuesto de un montón de artistas más tengo muchos discos de vinilo y los discos la mayoría son de mi proveedor espacio análogo síganlo en sus cuentas de Twitter de Instagram y encarguen discos con total confianza con despacho a domicilio así que buen precio y pura calidad sigamos con la música ¿te ha gustado Luca o no? sí, está bueno a Luca no le gusta Elvis pero ¿a poco? uno lo va a... la parezco ocho va a arreglar los discos así que tenés que familiarizarte con ellos sigamos amigos nos vamos a escuchar una bonita canción de Robin Yu vamos a escuchar otro tema que no hemos escuchado acuérdense que ya llevamos con las que vamos a escuchar hoy día 200 canciones uff, harto, ¿cierto? les parece mucho pero todavía nos queda bastante porque el Rey tenía una discografía bastante extensa así que nos queda todavía por recorrido musical así que disfrutemos la cuarentena y ahora vamos a escuchar Loving Yu o Queriéndote uno diría Amándote pero la traducción literal es Queriéndote grabada el 14 de febrero del año 1957 y que salió originalmente en un disco de 78 revoluciones por minuto los discos de acetato o de carbón que se quebraban muy fácil se caían murieron o se golpeaban un poco ¿se acuerdan cuando cuando los DJ de la época encontraban que el disco era malo y lo sacaban y le pegaban en una mesa o algo y lo quebraban? esos son los de acetato sobreviven muy pocos por lo tanto es difícil tenerlo en acetato y si existe es carísimo yo en Chile una sola vez he tenido la oportunidad de escuchar un disco de acetato original de la Sun Record en la casa de mi amiga Cecilia Solar que hicimos una reunión especial para poder escuchar ese disco cuando llegó la película es de julio del año 57 del mismo año compuesta por la dupla famosa de Labour y Stoller y originalmente la película iba a llevar otro nombre pero como esta canción se lanzó antes y le fue tan bien la película después se cambió y llevó el mismo nombre de la canción Loving You dice se grabaron dos versiones hay una balada y hay otra la que vamos a escuchar nosotros y hay una versión que es un poco más rápida un poco lo que dice es dice un poco la traducción de la letra dice pensaba pensaré toda mi vida en amarte solo amarte ya sea en invierno en verano y en primavera también no importa dónde voy ni qué haré seré fiel siempre a ti es un poco la letra de la traducción de la canción Loving You I will spend my whole life loving you just loving you winter summer springtime too loving you loving you makes no difference where I go or what I do love you I would love you I will never do you know that I will always be loving you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Loving You es la cara A de este single, la cara B es Teddy Bear. Entonces lo que pasa aquí es un fenómeno bastante entretenido porque se supone que la cara A trae el mejor tema y la cara B un tema un poco menos vendible o comercialmente de menor valor, de menor valía. No siempre pasa eso. En este caso tenemos por cara A y cara B tremendos temas. Así que no son muchos los discos. Mañana vamos a mencionar otros más porque tenemos otro ejemplo. Pero aquí hay un ejemplo concreto de Loving You con Teddy Bear por cara B. Antes de continuar quiero saludar a mis amigos de denada.cl. Son expertos en e-commerce y en la tecnología de la información. Desarrollan sitios web, sistemas, aplicaciones, diseño y mucho más. Denada.cl. Seguro les vas a agradecer. Con toda confianza coticen con ellos porque son capísimos. Además están haciendo diseño de páginas web y ahora que uno está tratando de potenciar negocios. Súper conveniente. Buenos precios. Denada.cl. Búsquenlo en redes sociales. Continuamos querido Lucas. La quinta canción de la noche. Take good care of her. Take good care of her. Take good care of her. Elvis canta un poco mejor que yo. Pero un poco nomás. Acuérdense que estamos escuchando solo discos singles. Solo discos de 45 revoluciones por minuto. Esto es una exclusividad para ustedes amigos. Tenemos atrás todavía escenas de la película Loving You. La vamos a adelantar. Ahí sí. Que apareció en el álbum de Good Time. La traducción de Take good care of her es Cuídala mucho. Se grabó el 21 de julio del año 73. Hoy día estamos a 30, ¿cierto? Sí, 30. Mira, hace poquito, casi el aniversario. 21 de julio del 73 en los famosos Stacks de Memphis. Aparece en el EP del nombre que está ahí en la pantalla. Good Time. Buenos tiempos. Y existe una versión de Adam Waite del año 61. Después de eso la grabó Sonny James. Pero es la versión de Johnny Mattis. La que más se parece y se asemeja a la que canta Elvis. Hay otra versión también que está completa. Que aparece en el LP All Memories of Elvis. Esa versión de All Memories of Elvis está sin orquestación. La que vamos a escuchar es la que está completa. Lo que dice un poco la letra es Supongo que debería felicitarte. Ganaste a la única chica que amé. Pero me duele demasiado para enfrentar la situación. Ella era mi futuro. Era lo que yo quería para mi futuro. Eso es un poco lo que dice la traducción de esta letra. Que quiere decir Cuídala mucho. Take good care of her. Take good care of her. Take good care of her. I suppose I ought to say congratulations Oh, you're one, the only girl I've ever loved. But I've heard too much to face the situation. Just take good care of her. Just take good care of her. Take good care of her. Just to be around her was my greatest pleasure. She was everything she was everything she was everything my future held in store. So remember, so remember, when you take love and treasure, just take good care of her. Just take good care of her. I must accept her. I must accept her. She loved her more than me. So with my broken heart, I'll bow gracefully. Please don't send me any wedding invitations. For I couldn't bear to see her there with you. If she's happy, that will be my consolation. Just take good care of her. Just take good care of her. Take good care of her. linda canción, linda balada Juan Carlos Flores, saludos Juanca, un abrazo para ti tremendo bajista de Oldies gracias por el saludo Juan Carlito que se parece mucho a mi tío Manolo Ruiz a mi padrino ¿cierto Juanca? aprobado por el mismo Juan Carlos es que vio la foto y encontró un pequeño parecido pero un tremendo músico, le mandamos un abrazo saludos Milco Vera también desde Tarcahuano, querido amigo, un abrazo para ti chorero de corazón seguimos escuchando discos singles solamente singles hoy día y mañana una primicia para ustedes lindos tú Lucas, este es mi regalón por el más chico, por el más grande, no quiere aparecer ni amarrado, lo traemos para casa no le gusta el Lucas me acompaña Carmencita, que bueno que estáis acá porque lo importante es que cuando yo comparto este video realmente en mis redes sociales entonces la idea es que lo puedan ver directo desde la página porque yo puedo leer los comentarios cuando lo hacen en mi face ya no los puedo leer porque estoy leyendo solamente los que llegan del Club My Happiness así que qué bueno que lo están siguiendo por acá vamos a continuar pero tenemos que saludar a la esquina de Elvis avenida sur 618 comuna de El Bosque nuestro gran amigo Julio Rivera hoy día estuve con él porque le fui a dejar unas cositas que tenía encargadas me la de un videíto corto del local me comió unas papitas fritas a la rápida y me vine obviamente protegido con todas las papitas me las comí en el camino de vuelta pero no te traje porque Julio tiene un local muy bonito en avenida avenida sur 618 pueden ir a comer allá pueden traer para como delivery ir a tomar una oncecita una vez que levanten las cuarentenas por supuesto ahora está solamente haciendo despacho pero un local muy bonito pequeñito pero decorado íntegro con Elvis así que voy a subir un videíto yo uno de estos días para que ustedes lo conozcan y también le mandamos saludos a los amigos de Neftis las mejores cervezas del mundo ahora en la puerta de tu casa entra a neftis.cl puedes armar tu pack y siempre te van a mandar un cupón de regalo con envío a todo Chile las mejores cervezas del mundo ojo neftis.cl continuamos Lucas porque nos quedan solamente dos canciones miren lo que se viene solo discos 45 hoy día ¿qué significa discos 45? que giran a 45 revoluciones por minuto para que puedan ser escuchadas los discos grandes de vinilo giran a 33 revoluciones y medio ah pero mira que curioso dentro de los discos singles también existen los discos extended play o EP que traen dos canciones por cada lado dos en la cara B en la cara A perdón y dos en la cara B o sea ya no traen dos canciones nos traen cuatro canciones esos se llaman EP extended play y de del EP Elvis vamos a escuchar la siguiente canción que se llama Pero Lies que seguro van a mover un poco el esqueleto con este tema Pero Lies la segunda canción del lado dos o de cara B fue grabada el día 2 de septiembre del año 1956 en los estudios de Radio Recorders aparece en el EP Elvis por supuesto que tiene la misma carátula que este extended play que fue el segundo álbum el segundo LP de su carrera y fue escrita por Otis Blackwell para Elvis y no y no salió en single adivinen hasta cuándo hasta 1983 muchos años después es parte del repertorio del famoso Cuarteto del Millón de Dólares ya lo habíamos conversado en alguna oportunidad cuando tocamos una parte de la sesión del Cuarteto del Millón de Dólares y lo que dice la canción bueno la traducción es paralizado oye saludamos a Susana La Rosa de Uruguay y a Luchito Graceland se conocen también como Disco Siete Pulgadas excelente dato amigo mío como siempre Luchito atento ahí gracias por los datos y los aportes muy interesantes paralizado en la traducción de esta canción y significa o la letra dice me miraste los ojos y me quedé ahí como hipnotizado enviaste un sentimiento a mi columna una sensación cálida y fría una locura cuando nos pesamos uff qué emoción sentí ganas de agarrarte con fuerza pero quedé paralizado es un poco lo que dice la letra así que espero que la disfruten no se olviden de compartir amigos que no se olviden Gracias por ver el video. 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 Seguimos sin repetir canciones, pero también vamos variando un poco y hoy día y mañana solamente vamos a escuchar canciones de Elvis en disco single o 7 pulgadas como dice mi gran amigo Lucho Graceland. Oye Carmencito Ulloa, saludo, Vivi San Martín, precioso tema dice Susana La Rosa, Jan Elvis, saludos y abrazos amigos a ti y al campeón. Gracias querido Jan, un abrazo para ti para arrancar. O ayer estuvimos conversando con mi compadre. Así que gracias por... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se me adelantó la canción la última y me está acusando ahí que lo que viene. Bueno, ya saben, para los que son más ojo ahí, más sapiola, Bossa Nova Baby es la canción que viene. Así que nos acompañamos de un video. Pero antes quiero saludar a nuestro último oficiador, CP Asesores. Es una consultora a tu alcance. Un grupo de profesionales que te ayudan a implementar las nuevas leyes que están cambiando constantemente y además te brindan asesoría tributaria y contable. Ojo con ellos, cpasesores.cl. Asesórense bien porque es demasiado importante. A ver, permiso para usar. Ya me está acusando Facebook, me quieren bajar el programa. Lamentablemente me llevo un aviso ahí por los derechos de autor. Después de que me bajen el programa, amigos, si lo bajan, nada que hacer. Esperemos ahí, si no, lo vamos a tener que grabar completo en YouTube. Puede ser que con esta canción que es bastante conocida nos terminen bajando el programa. Ojalá que no sea así, pero la censura que tienen estas personas de Facebook es tremenda. Solo que han cortado, se ha eliminado. Espero que no. Después... ¿Se ha subido cortado? No lo sé. No sé qué va a pasar, pero nos llegó un aviso recién ahí en la pantalla que teníamos una censura pendiente que si seguíamos no iban a bajar el programa. Esperemos qué pasa. Continuamos con Bossa Nova Baby, grabada el 22 de enero del año 1963 en Radio Recorders también, para la película Fan in Acapulco del año 1973 y que aparece también en el longplay del mismo nombre. Hola, querida Anita Aranera de Concepción. Como nosotros la estamos escuchando de los discos singles que ya les habíamos mostrado, en la cara B de esta canción aparece Witchcraft y está compuesta por la dupla famosa de Leiber y Stoller. Un año antes de que la grabara Elvis, la grabó un conjunto que se llamaba Kippy and the Clovers. Y es una canción bastante alegre, festiva, tiene una letra bastante rápida. Habla de una pareja divirtiéndose en la noche, bailando después del trabajo. Una especie de flirteo, de coqueteo ahí que se produce entre la letra de esta canción. Así que amigos, disfrutemos Bossa Nova Baby, ojalá que no nos corten la transmisión. Si no, si la llevan a cortar, mañana los espero a las 9 de la noche. Bossa Nova Baby, ojalá que no nos corte. Bossa Nova Baby, ojalá que no nos corte. Bossa Nova Baby, ojalá que no nos corte. Parece que alcanzó a terminar nuestro video Antes que nos cortara la transmisión Facebook, nuestros amigos de Facebook Qué pena que hagan eso Pero bueno Son los derechos de autor Y obviamente se comprende Pero lo que nosotros tratamos de hacer Es difundir la música del Rey De que la gente joven Sobre todo cada día conozca más las canciones Que se familiaricen Difundirlas, que ojalá se compren el material original No solamente que tengan La copia pirata O que la descarguen de internet Ojalá que tengan el material original Como lo hace uno que trata de comprar el material Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer Entonces que nos censuren Es un poco fome Pero bueno Hemos llegado al final del programa amigos Vamos a repetir parece la canción atrás Mientras nos estamos despidiendo Agradeciéndole a todos ustedes por estar En este programa número 32 Y donde completamos 200 canciones Escuchadas en vinilo Y revisadas tanto su letra Los autores, algunas anécdotas Contando algunas historias de la vida de Elvis Tratando de compartir con ustedes También aprendiendo de ustedes De lo que nos cuentan Así que amigos Gracias por estar Gracias por hacer este programa Cada día más grande, más interesante Y nos vemos mañana Acuérdense de suscribir a nuestro canal de YouTube Club de amigos de Elvis My Happiness Suscríbanse por favor Denle like a los videos Y comenten Si es que les gustó También suscríbanse ahí Al canal de Lucas Luxray1.x3 Para que le demos una manita también A este futuro YouTuber famoso Compartan ahí, le dan un like Y le comenten algunos de los videos Son de juegos Gameplay Así que inviten a los hijos A los más cabros también A los más jóvenes Para que se puedan suscribir Y compartir con él ahí en YouTube Vivi San Martín Nos vemos mañana Carmencita Ulloa Nos vemos mañana Y Lenita tiene el mismo disco 45 Me imagino Usted tiene unos discos maravillosos Querida amiga Así que nos vemos mañana 21 horas Que estén muy bien amigos Chau chau Chau